Tiro loco, porque yo dure un ratito, pero en el segundo estoy peleando loco Al final ya Ready pila loco Bueno, whatever loco Eso no hubiera pasado si tuviera disparado desde el principio ¿Cuánta gente queda? ¿Cómo era? No, 10 ya ¿10? 16, perdón 16, es la cruzada 10 10 10 16, perdón 16, es la cruzada 16 Ya loco, si hubiéramos acabado Esa es la ultima, man ¿No hubiéramos acabado esta? ¿Hubiera acabado qué? Hubiéramos acabado esto ¿Cómo así, loco? ¿A qué te refieres? O sea, este es VR junto Imagínate, loco Si quieres fue por un error que yo jugué mal, loco Vamos al AIGAR, AIGAR sube por eso Loco, va a terminar heavy este VR, va a estar en un sitio heavy VR Este es un highway, loco Qué fuerte Te pasaste loco Era el primero que yo no estoy acostumbrado a los 2BR porque yo siempre ando solo Eh, 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 estoy matando a dos, estoy matando a dos Yeah Pero te van a hacer wreck, papa Uff, diablo, es elite a vicio ¿Te mato? Los 15, tu es loco, me maté a uno y me maté a otro Loco, no me nieba No me voy a tener nada Tuo niño en verdad, loco ¿Qué se va a hacer? Eh? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Temprano ¿Qué es el diablo? ¿Todo con el GG Mode? ¿Sacaste pie Mode? ¿Eh? ¿Que sacaste pie Mode? No me da algo ¿Qué es que da? ¿Puedo probar esto? Te estoy pokeando como 10.000 veces ¿No? Sí Y eso Loco ¿Te hablamos bro? Y eso Te hablamos loco ¿Por aquí y eso? ¿Te va a pasar? Loco ¿Qué si te vas a pasar así loco? Loco tengo un sueño que me esté muriendo man ¿Tú no tienes clase mañana? Yo sí El diablo Está muy sueñoso tú el diablo ¿Eh? 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 Ahí si no te matan tan rápido, porque loco el sniper es difícil de controlar, ¿verdad? ¿Qué tú dices? ¿Lo probamos? ¿Estás loco? Yo soporto, uno, son rápidos Tengo un pil de sueño, en verdad Pero no duran tanto, ¿verdad? Yo estoy loco, estoy cansado, jugar no quiero Ya, nada más jugarte uno y jugar no quiero Eso si está el diablo, de verdad Diablo, loco Entra así eso, para que todos los palos mios que malos somos ¿Qué tal? También tiene espaculado extrañando ti Pero no hay espaculado, que estás dando a profundidad ¡Apacapacapacap! ¡User hauntos tu canal! Nada, loco. Loco. Digamos. Nada, loco. Ya, tu vas a jugar CS. ¿Sí? tu vas a jugar si es estoy viendo a Amper jugar loco, no se conecto loco ni nada por ahora loco que va con ese maricón yo estaba tirando ahorita el diablo el diablo pues yo quiero jugar ya pero yo tengo piel suave el diablo como hay que el diablo como hay que user disconnected from your channel pues yo he abusado le diablo that employ ese ser el diablo que iba a buscar he burda que en el diablo que jugó Loco, digi bro, ¿cómo hablamos? No, Loco, espérate Baby, please don't go Voy, voy Voy, voy Voy, voy Mira, el vaina, Loco ¿Cómo hago para que tú lo tengas? Para que tú lo tengas Tu habla, Loco La vaina de los abanicos Ah, ¿cuándo este tigre va a ir para allá, Loco? Porque lo va a cada rato Para que tú lo tengas Vamos, 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 vamos En serio, se lo lleve y no se va a llevar En serio En serio Yo soy un movería Eh, liado Y tú no tienes que no tirar para acá cada rato Tú tienes que no tirar para Fonchos Loco ¿Qué es eso, Fonchos? No sé que es Fonchos No, no, no Loco, digi bro, hablamos ¿Te va? Sí, me acuerdo WTF, bro Es el diablo, digi Bye En serio, man Sí, bye, Loco No se saca de pie User disconnected From your channel C'mon, c'mon, don't go, don't go, don't go yo don't go bro come on come on hacker yeah yeah hacker yeah yeah run away run away hacker hacker over here hacker hacker fila de puta hacker right hacker right hacker right hacker right okay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!